Muy buenas noches mis amigos, que tal hoy? Ya viernes, listos para este fin de semana. Vamos a echarle un vistazo a ver como nos van a tratar las temperaturas. Miren si aquí Oklahoma City 50 grados parcialmente nublado, en cambio en Tulsa bastante nublado en los 57 grados. Vamos a ver que nos cuentan en el resto del estado. En Gaiman 43, Huatonga 61, Miami 65, McAllister 67 y en Chicashay en los 68 grados. Vamos a ver que sucede en el resto del país. Sierra 62, Las Vegas 60, Phoenix 70, Dallas 74, Nueva York 50 y en Denver bastante frío en los 29 grados. Vamos a ver las temperaturas mexicanas. En Tijuana 71, Ciudad Juárez 84, Monterrey 79, Durango 77 y en Ciudad de México en los 68 grados. Vamos a ver el pronóstico para Centroamérica, Guatemala 75, Honduras 84, Nicaragua 88, El Salvador 95 y en Costa Rica en los 82 grados. Vamos a ver que nos cuentan en Sudamérica. Colombia 78, Venezuela 76, Perú 56, Chile 84 y en Argentina en los 82 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido para Oklahoma City. Pues mañana sábado bastante soleado en los 51 grados, el domingo 50 grados a las máximas, lunes 55, igualmente el martes también en los 55 grados. Vamos a pasar a ver las temperaturas para Tulsa. Mañana sábado 57, domingo 55, lunes 58 y el martes parcialmente nublado en los 59 grados. Bueno mis amigos esto fue todo en el clima, ahora Luis regreso contigo.